Tenemos que tener problemas con sus alebrijes, pero bueno, seguimos aquí en lo que es la diana cazadora Con su, este, bueno pues vemos aquí toda la gente, estamos viendo y estamos buscando precisamente ese alebrije Que se llama Voy Voy, y que es pues de, que representa a Limba y que fue el que estuvo construyendo el maestro Tellez Para poderle dar el seguimiento a todo lo que es nuestra creación o la creación de la alebrije Para que tengan todo el documental completo Entonces vamos por allá, porque creo que anda por allá Chico, chico Ok A ver, volte Pues vamos aquí viéndonos otra vez Ya la gente está muy animada, hay gente que los está, este, pues vemos ahí unas máscaras alusivas a nuestra tradición Y vemos aquí esta máscara del jaguar Y bueno, vamos a hacer un poquito de pausa aquí para continuar con este desfile